Hace un tiempo, Miguel y Andrés me invitaron a apoyarlos desde el ángulo tecnológico, algo que yo vengo haciendo, algo a lo que me he dedicado por los últimos casi 15 años de mi vida. La idea de una plataforma en línea que permita capturar las diferentes opiniones o las diferentes opciones que tiene un miembro de la ciudadanía de la sociedad civil, obviamente están en el mercado. No hay mucho que uno pueda tratar de desarrollar porque ya todos estos mecanismos que permiten hacer consultas en línea para la selección de individuos que sean representantes de grupos privados o públicos ya existen en el mercado. Quiero empezar por decirles que hubo un proceso de identificación de alrededor de unas 12 compañías. Estas compañías todas tenían que tener, primero que todo, una característica muy especial y es que tengan la habilidad de poder ofrecer un método en línea de selección de los miembros que van a formar parte de los consejos consultivos y consejos directivos de la sociedad civil venezuela. Recuerden una cosa, aquí no es que se está tratando de empujar una visión únicamente, aquí lo que estamos tratando es de darle la amplitud al mayor número de opciones que tenga la sociedad civil venezuela, unirnos todos y buscar que esa participación de la sociedad sea masiva para decidir cuál de estas opciones es la que todos queremos que vaya hacia adelante. Muchas de estas plataformas, o la mayoría de estas plataformas, gozan de estándares de seguridad, estándares de confiabilidad, estándares de disponibilidad y estándares de integridad de voto, del proceso de votación que las hace muy seguras en su utilización por organizaciones como la nuestra. Para darles ejemplos, organizaciones privadas como compañías multinacionales que tienen accionistas en el mundo entero, utilizan este tipo de compañías para poder tomar decisiones que necesitan del voto único y personal y unipersonal de individuos que conforman su capital accionario. Por otro lado, hay organismos gubernamentales, multilaterales, organismos mixtos, que necesitan tomar decisiones que también sus miembros están regados por el mundo entero. Son entonces organismos que utilizan medios de este tipo para poder tomar decisiones en lo que respecta a políticas corporativas, políticas gubernamentales o políticas que quieran implementarse dentro de lo que es el proceso de toma de decisión en estos diferentes organismos. Ahora bien, la mayoría de las compañías, o por la mayoría, yo creo que solamente dos, fueron externas a los Estados Unidos, y es de estas compañías que estaban en los Estados Unidos, luego del filtro que hicimos, y podemos después entrar en mucho más detalle sobre el tema, pero luego del filtro que hicimos, quedaron cinco compañías, de las cuales tres fueron consultadas directamente por mi persona y mi equipo para poder hacer, para poder estructurar una especie de matriz de decisión que nos permitiera asegurarnos que estábamos utilizando la tecnología correcta. Para muestra es que el primer criterio que se utilizó fue quién tenía la capacidad de asegurar un voto por persona. Es el concepto universal de participación ciudadana, que es un voto por una persona. Segundo. Segundo.